La artrosis o el desgaste de las cervicales es una de las más frecuentes en el cuerpo humano y de las que más problemas o cuando menos por la que más personas van a la consulta de los fisioterapeutas Voy a explicarte en este vídeo qué es la artrosis cervical y voy a mostrarte cómo es su diagnóstico en las radiografías, en las RX Lo primero vamos a ver cómo es la estructura de la zona cervical Tenemos aquí, veis a la señorita, con sus siete vértebras cervicales las dos primeras con sus nombres particulares, el atlas y el axis no son precisamente vértebras que tengan problemas de artrosis son más frecuentes en la quinta, sexta, séptima, séptima, primera dorsal Es una zona más hipermóvil que tiende más al desgaste Vemos aquí esas piezas ya, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima cervical que es la que más sobresale, es la del bulto, ese grande que tenemos en la joroba que en muchas personas, especialmente mujeres con artrosis ya aparece con esa redondez, esa acumulación de líquido, de grasa que hace esa jorobilla Y luego ya estaría la zona dorsal, primera dorsal, aquí abajo Como te digo, la artrosis se da más frecuentemente en estos tres niveles cuarta, quinta, sexta, séptima cervicales y primera dorsal Vemos aquí una pareja de vértebras cervicales Podría ser perfectamente sexta, séptima porque tenemos aquí esta vértebra muy saliente con la espinosa muy saliente Las estamos viendo, por cierto, de costado como lo vemos aquí, veis, la séptima muy saliente Y tenemos dos elementos fundamentales en la vértebra a la hora del desgaste Tenemos el disco intervertebral Es una almohadilla, no es precisamente como una almohadilla porque es mucho más dura, pero es donde se da el movimiento donde las vértebras juegan unas con otras para hacer los movimientos de flexión, lateroflexión y las rotaciones y luego las articulaciones interapofisarias que es el otro lugar donde se da un deslizamiento aquí ya propiamente articular de hueso con hueso, de cartílago con cartílago La artrosis va a afectar tanto a uno como a otra estructura o nivel pudiendo ser un coartrosis cuando es más en la zona del disco y una artrosis facetaria cuando es en la posterior pero generalmente cuando una vértebra está envejecida lo está por igual en los dos lados Bien, una vez descrita un poco la zona cervical vamos a ver qué es esto de la artrosis Lo primero, art es de articulación artros, articulación en latín y osis que significa siempre destrucción o envejecimiento Siempre que veas esa terminación de osis habla de destrucción o envejecimiento Se desgasta, por lo tanto, se destruye, se envejece el cartílago de las apófisis posteriores y se resecan y aplastan los discos intervertebrales Se forman osteofitos, ya te explicaré luego lo que es herniaciones del disco y puentes óseos que son las evoluciones ya más tardías de los osteofitos Vamos a ver un poco esto ya en las radiografías pero apuntar antes una cosa, un elemento importante un elemento para mí muy importante Este proceso que acabo de describir de artrosis, de desgaste, los discos, osteofitos bla 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 no es en sí misma una patología La artrosis es envejecimiento es totalmente normal, es justo y necesario nuestro deber y salvación y no lo tenemos que considerar no hay por qué considerarlo una patología Podemos preocuparnos, podemos considerarlo patológico si sucede con 35 años pero una persona de 50 años es totalmente normal es que no puede ser de otra forma que vaya teniendo ya un cierto grado de artrosis más o menos acusado y por lo tanto tampoco es necesario ni obligatorio que esto dé síntomas y que dé dolores muchas veces los dolores pasaban por ahí mientras había una artrosis y la artrosis no era la culpable ni la causante es la que se lleva las culpas porque tiene verdaderamente y como vemos aquí, tiene mala cara porque claro, vemos las vértebras de un jovencito, una jovencita y vemos este espacio negro que es el espacio ocupado por el disco porque los discos, como no son óseos, no aparecen en las radiografías en la radiografía sólo aparece el tejido óseo exclusivamente y aparece en tono blanco cuanto más blanco, más hueso porque las radiografías se realizan atravesando los rayos X el cuerpo se absorbe más en el tejido óseo cuando impactan los rayos sobre la placa las zonas donde menos rayos caen quedan más blancas como el hueso absorbe mucho los rayos aparece en tonos blancos siempre que veáis más blanco hay más densidad ósea entonces tenemos los espacios bien jugosos de los discos bastante conservados no es un jovencito jovencito del todo pero bueno, está bastante bien y vemos las articulaciones interapofisarias aquí atrás con sus espacios más o menos conservados eso es una columna más o menos joven claro, nos vamos a una columna envejecida y vemos ya aquí por ejemplo no sé si se ve estos picos estos son osteofitos, son ya salientes óseos los osteofitos son formaciones óseas se ve aquí un poco de grumo aquí algún piquito, otro piquito todo eso son osteofitos, son formaciones óseas que se dan en el proceso de desgaste de artrosis de una articulación son en realidad sustituciones de tejido blando por tejido más duro ligamentos que se calcifican estructuras que se van endureciendo primero se resecan y terminan por osificarse vemos además aquí el espacio entre los discos disminuido aquí ya está muy disminuido sin embargo, bueno, aquí conservamos en cierta medida un espacio vemos también las articulaciones interapofisarias mirad aquí que nítido como está espeso el tejido óseo más blanco y hay muy poco espacio oscuro ahí las articulaciones interapofisarias tienen una buena artrosis es así como veríamos una artrosis de perfil en posición lateral vamos ahora a ver esto mismo pero en una vista anteroposterior una placa hecha de frente vemos una radiografía jovencita no me voy a extender aquí porque verdaderamente es mucho más complejo pero sencillamente fijaros en que se ven los espacios aquí un poco oscuros se ven ahí los pedículos son esas formaciones redonditas a ambos lados que es lo que une la parte anterior y posterior y hay una cierta sensación de claridad de estructuras y nos venimos aquí a una columna artrósica y tenemos espacios muy finitos entre vértebra y vértebra muy aplastados está todo todo empastado aquí ya no se ve nada porque hay mucha calcificación están los tejidos mucho más espesos esto es una columna vista de frente ya bastante bastante artrósica volvemos a ver esa limpieza de tejidos y esta espesura mucho más embarullado en la radiografía y bueno yo creo que esto es más o menos todo lo que quería contarte sobre este tema de la artrosis cervical espero que el vídeo te haya gustado y te animo de cualquier forma a buscar otro montón de vídeos con ejercicios automasajes consejos a suscribirte en nuestro canal de fisioterapia online o visitarnos en nuestro portal de fisioterapia online blanco estén Gracias.